El caribeño de la cumbia El caribeño de la cumbia El caribeño de la cumbia Caribeño MX Vamos a bailar Caribeño de la cumbia Aquí está Caribeño de la cumbia El caribeño de la cumbia Lumba Vamos a bailar Soca el sabor Ya vine en la minera Ya quiero dar Boila en la cumbia La rumba y el samba, ahora viene mi negra Si yo quiero tanto, porque baila la cumba La rumba y el samba, siga para allá, siga para acá Porque baila la cumba, la rumba y el samba Siga para allá, siga para acá Porque baila la cumba, la rumba y el samba ¡Ey! ¡Somos a vos! De aquí comenzamos la música del caribeño de la cumbia El goce que goza Saborcito morena Ahora viene mi negra, mi negra que se tira Porque baila la cumba, la rumba y el samba Ahora viene mi negra, mi negra que se tira Porque baila la cumba, la rumba y el samba Siga para allá, siga para acá Porque baila la cumba, la rumba y el samba Siga para allá, siga para acá Porque baila la cumba, la rumba y el samba Baila morena, baila Podemos bailar mi gente bonita del camino de Chamaulipas Para la raza de Choncla ¿Eh? Por la mina es mi negra, mi negra lo sentí Porque bailan la cuna, bailan la maestra Por la mina es mi negra, mi negra lo sentí Porque bailan la cuna, bailan la maestra Venga para allá, venga para acá Porque bailan la cuna, bailan la maestra Venga para allá, venga para acá Porque bailan la cuna, bailan la maestra Somos amor y aquí estás El máximo líder de los teclados El caribeño de la lluvia Ay Dios, que bonito Esa noche todo el mundo baila la música del caribeño Que vino la chuna Esa es el cari cari Rico, rico ¿Eh? Puro y sabor De las hermeneces madres de la música Trabaja Tropical Tantito monitoreo, un poquito Goza, goza Baila, baila Baila Tenemos la broza A remo de caballo. Solo. Ahora. Ahora. Ah. Ah. Eh. Ah. 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 El coreo anda bailando en la garotera, hay la fenicia, y que recuerdos, que es amor. El coreo anda bailando en la garotera, hay la fenicia, y que recuerdos, que es amor. Ya la noche se está terminando, pronto un día estará principiando, muy contento a cantarle a mi amado, han venido todos tus amigos, muy contentos al acompañarte, las acciones y hoy quiero brindarte. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Hoy es su cumpleaños, que venimos a cantar, que la paz es muy contento, con mucha felicidad. Baila, 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 baila. ¡Sigua! Y ya llegó. El ritmo, el escenario y el sabor. Todos a bailar mi gente, todos a bailar. Esa noche la música del caribeño, la chungla. Además, la rumba musical del Pari Jr. ¡Apor! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, mucha lucha! Compa. ¡Coppa! Para otro de mis hijos. El mayor. La momis. La momia de Guanajuato, saludos. Pero me salió mi chiquilla. Gózalo, que gózalo, que gózalo Gózalo, que gózalo, que gózalo, que gózalo Gózalo, que gózalo, que gózalo Gózalo, que gózalo, que gózalo, que gózalo Somosito Morena Gózalo, que gózalo Gózalo, que gózalo Bailamos chiquilla Gózalo, que gózalo, que gózalo Gózalo, que gózalo, que gózalo Mándamelo Un amor Me lo mandas Soy Hey, 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 hey Soy amor a durazgo Soy cintomarela Calpucho No me escucho Baila Sabor a durazgo Y ahora Se viene la candela y el sabor Allá para el cerro Y si Otro cañonazo Goza, 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 goza Para toda mi gente bonito en esa noche bailando y gozando Saborcito, morena Saborcito, morena Allá por la Colosio, saludos Viene el pasito del snorky Y aquí está Para todo sucede La música del cari, 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 bello de la guía Se baila de jalao, de jalao, de jalao, de jalao Chupa Victoria anda bailando Baila, 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 mucha lucha Y nosotros somos Desde Moralillo, Veracruz, México Para el mundo entero Desde el caribeño con los ejacos en vivo De la cumbia, de la cumbia, de la cumbia, de la cumbia Super caribeño con los ejacos en vivo Pa' que lo baile Ay, 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 ay Desde Moralillo, Veracruz ¿Gosa que goza? Valcori, Valcori Ah Allá para mi brisa ¿Gosa que goza? ¿Gosa que goza? Sigue chupando Burro, 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 burro Allá para Trotty Sabor a Durazno Sabor a Durazno Un besito ensalado a la orillita del mar También lo había encargado Un besito ensalado a la orillita del mar También lo había encargado De te duro especial Vendés uno tras otro No me vas a llamar Con tus besos, mi cielo Siempre me haces soñar Con tus besos, mi cielo Siempre me haces soñar También lo había encargado De te duro especial Vendés uno tras otro No me vas a llenar Un besito ensalado a la orillita del mar Un besito ensalado a la orillita del mar También lo había encargado De te duro especial Vendés uno tras otro No me vas a llenar Con tus besos, mi cielo Siempre me haces soñar Con tus besos, mi cielo Siempre me haces soñar También lo había encargado De te duro especial Vendés uno tras otro No me vas a llenar ¡Va, vada, 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 vada! Súper Celar 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 Súper Celar